Vamos a presentar a Cristina Escrivá, escritora y editora literaria, investigadora independiente y documentalista especializada en la recuperación del legado cultural e histórico de las mujeres y nos va a exponer proyectos educativos libertarios en Madrid durante la República en Guerra. Muchas gracias, Cristina. Bueno, buenos días a todas. Contenta de estar aquí. Me ha costado llegar, porque siempre tenemos mucho trabajo y he hecho un viaje muy rápido. Vamos a cambiar el foco. Hemos hablado de prácticas pedagógicas, se han hablado también de cómo se tiene que actuar en el aula, la compañera que me ha precedido. Y yo no voy a hablar nada más que de pedagogías que ilusionaron, que pudieron ser y que realmente pocas de ellas se llevaron a la práctica. Sí que llegué a entrevistar a algunas personas, porque también hago testimonios orales, recupero experiencias de vida. Lamentablemente, claro, por la edad cronológica de las personas, cada día son menos sobre el tema que en un principio trabajé más, que son tema de república, movimiento libertario, historias de género también. Pero bueno, me ha gustado mucho que en la carpeta, aquí tenemos a las barricadas. No sé si os habéis dado cuenta la mayoría de vosotras. Entonces, me viene muy bien, porque yo voy a hablar de esta época, de cuando se cantaban a las barricadas. Otra cosa también que os quiero comentar es un poco mi extrañeza. Cuando me invitaron, yo lo agradezco mucho, pero yo no soy de Madrid. Entonces, yo voy a hablar de proyectos que se desarrollaron en Madrid durante la guerra, en un segmento muy determinado en la ciudad de Madrid, cuando yo no convivo en Madrid y no la conozco, pero todo surgió, porque estando en el Centro Documental de la Maristórica, Salamanca, aparecieron ante mí, sin buscarlo, yo investigaba otras cosas en ese momento, unas normativas alrededor de lo que yo pensaba que era la Escuela Nueva Unificada de Cataluña, y me encontré que no, que era un proyecto pedagógico similar, pero en Madrid. A partir de ahí empieza la curiosidad, empiezo a seguir el hilo y me encuentro que no solo era ese tema, sino que en la ciudad de Madrid durante la guerra, infinidad de proyectos, porque realmente eran muchos, se desarrollaron algunos de ellos con éxito. Vamos a hablar en más profundidad en unos y después otros más de pasada. Os voy a leer, bueno, normalmente no leo, en esta ocasión voy a leeros, voy a leer alguna cosa. Si partimos de lo que es por hacer un poco de historia, porque vamos a unir lo que es historia contemporánea, lo que es historia de la educación, historia también de género en algún aspecto, bueno, voy a ir cruzando y algunos conceptos también, porque no podemos hablar de estos proyectos si no nos centramos en lo que es la España republicana, lo que es la revolución libertaria, lo que continúa con el Ministerio de Institución Pública en manos comunistas, cuando cambia a manos anarquistas, todo esto se va entrecruzando. Bueno, en una de las publicaciones de la escuela moderna leemos esto, escuela moderna 1910, juzguen, esto es la lectura, estoy yendo a más de 100 años y leemos esto, juzguen que la guerra es la más criminal aberración de los hombres y el militarismo la reunión de sus ejecutantes. Ambos sostienen el privilegio dominante en la sociedad actual y pongan empeño en demostrar que la paz, fundada en la justicia social, es el mayor bien a que pueda aspirar la humanidad y la fraternidad de la sociedad futura a su mejor recompensa. Estamos hablando de la socio futura, que puede ser esta y mirar cómo estamos. Bueno, después también para seguir leyendo a Ferrer y Guardia, escuela moderna, la idea de Dios destruyó la felicidad de los hombres, ser religioso y ser enemigo de sí mismo. Sin Dios el hombre es dichoso, ¿no? Unos mensajes potentes. Imágenes también de principios del siglo XIX, perdona, del XX. Aquí tenéis aún niños y niñas en un espacio abierto. Esto es de 1908, exactamente esta imagen. Después también tenemos una viñeta que me gustó y me inspiró, ¿no? Cerrada por falta de calefacción en la escuela. Dice, ya lo ves, pilili. Ahora en invierno cerrado por frío, pero en cambio en verano está cerrado por calor, ¿no? Es un pueblo como está estancada a la escuela. Bueno, como os he dicho al principio, iniciamos este proyecto, este libro, Cultura para todos y todas. Porque la palabra cultura para todos se emplea, bueno, con mucha suidad en los proyectos educativos que estudiamos. Y surgió el hacer un libro, ya es del año 2012. No se ha continuado investigando más estos proyectos educativos en Madrid que considero necesarios, pero bueno, como mínimo aquí está esta fuente secundaria para contestar. En el texto que encontramos del proyecto de organización de la escuela unificada, no escuela nueva unificada, de Madrid, sí que se nombra al CENU como consejo comité, se emplea tanto consejo como comité, que resuelve la cuestión de la enseñanza haciendo realidad la justa aspiración proletaria de posibilitar cualquiera todos los caminos de la cultura dentro siempre de los límites de la propia naturaleza. Me llamó mucho la atención que hablaban de coeficientes intelectuales, que nombraban psicólogos del momento, que hablaban de aptitud. Era un vocabulario que no me era indiferente, ni mucho menos. Y es lo que empecé ahí a seguir interiorizando el tema de que en Madrid también quiso el Consejo Local de Cultura, del cual hablaremos, hacer estos proyectos pedagógicos. Aquí tenemos algunas imágenes de esa época. Conocido el CENU, la Escola Nova, Escola de Todos, Escola Nueva Unificada. Y después también esto se sumó a que una compañera tenía un libro editado a finales del 38, de que es la Escola Nueva, con unos dibujitos, como veréis, niños y niñas al aire libre, en espacios de sociabilidad también importantes. Y bueno, el CENU no voy a hablar nada porque aquí tenemos al mayor experto en esta sala. No puedo decir nada porque tampoco es el tema. Simplemente lo saco por la necesidad también de expresar que dentro del Consejo Local de Cultura se tenía muy presente lo que es la obra del Consejo de esta Escola Nueva Unificada, que su gran maestro fue Puchelías, que fue también subsecretario del Ministerio de Institución Pública en el año 1938. Bueno, no sé la anterior cuál era, una imagen de ahí no se ve. Bueno, el Gobierno de la República se traslada a Valencia en noviembre de 1936. Anteriormente ya el Movimiento Libertario había pensado un Consejo Local de Cultura de Madrid que unificara todos los aspectos alrededor de la educación, desde la primaria hasta ya secundaria e incluso universidad. Y en junio del 37 se constituye en el domicilio de la Federación Regional de Sindicatos de la Enseñanza del Centro de la CNT, Paseo de Castellana, que tenéis el edificio, era el número uno, este Consejo Local de Cultura. Después, como la guerra es muy cambiante, los bombardeos prácticamente diarios hacen que muchos de los espacios que tenemos en determinados documentos pasen a tener otra sede social. Casi siempre es por el tema de que desaparecen o han tenido algún bombardeo cerca o por utilización a veces para refugiados. Bueno, eran muy cambiantes. Pasa también después al Calle Duque de Rivas 1 de Madrid. Este organismo era aglutinante de las iniciativas en materia de enseñanza y cultura del Movimiento Libertario madrileño. Entre sus competencias, crear, inspeccionar, ideológicamente es importante, siempre hace al mundo lo que es el anarquismo, planes y programas educativos ejerciendo el control del mismo. A veces no nos tenemos que asustar de determinadas palabras. En este Consejo estaban representadas todas y cada una de las… A veces igual, si digo una palabra en valenciano, en catalán, me disculpéis, de las ramas del Movimiento Libertario. La Federación Regional de Sindicatos de Enseñanza del Centro, de la CNT. De reciente también no tenían esa tradición tanto como podía ser la UGT. Ellos se unifican en el 37 ya como tal sindicato. También está el Sindicato de Técnicos de la CNT. La Federación de Grupos Anarquistas, la Federación Local de Ateneos, la Federación Local de Sindicatos, la Federación Local de Juventudes Libertarias y, por último, la Agrupación de Mujeres Libres. Todos estos organismos son los que inician el Consejo Local de Cultura. Aquí tenéis alguna de las cabeceras. Siempre me ha gustado el colorido porque he visto a los originales. Esto, cuando se piden fotocopias, no te las envían en color, pero bueno, siempre manteniendo el rojo y negro. Y dentro del Consejo Local de Cultura, vamos a ir adentrándonos, hay uno de los proyectos más bonitos que es el Instituto Ferrer, que era un centro de estudios especiales, una escuela politécnica de adaptación. Muy importante, toda la red que hubo alrededor de la Federación Local de Ateneos Libertarios, que en este caso ya estaba en Duque de Rivas 1. Sindicato Único de la Enseñanza, las Mujeres Libres, la Federación Local de Ateneos, todo esto, y vamos documentando lo que estamos diciendo con anterioridad. Las escuelas racionalistas de los Ateneos Libertarios son los que iban a unificar todas las escuelas del Consejo Local de Cultura. La Ateneos Libertarios como un foco de cultura alrededor del barrio. Aquí hablamos mucho. Este Consejo Local de Cultura quería desde los barrios ir abriéndose hacia las mejoras en la educación. Los Ateneos Libertarios, en este caso del barrio de las Colonias, del Pacífico, continuamente estaban emitiendo comunicados y pidiendo dinero. Es que es muy importante el tema de la economía. De todas formas, toda esta documentación lo que nos demuestra es el gran interés que había por la cultura, el gran interés y la gran necesidad que había de formar también a los niños y niñas en lo que eran las pedagogías libertarias. El Ateneo Libertario de la Barriada de Lavapiés. Yo he intentado en varias ocasiones encontrar dónde se podían haber situado, pero claro, desde Valencia esto es muchísimo más difícil y solo encontré uno de los Ateneos. Ateneos que eran Ateneos racionalistas, ¿no? En Vallecas, tal. Importante también la necesidad de tener unos maestros formados, unos maestros laicos, unos maestros racionalistas. Se hacen concurso de oposición para proveer a estas escuelas de los Ateneos Libertarios de Madrid. Entonces, verificaban también la asistencia a los cursillos, todo lo que significaba el racionalismo, todo lo que tenían que desempeñar, los programas mensuales. Ahora hablamos de burocracia, también la vi aquí, también la vi aquí. Los temas que se trataban, los posibles cursillos, como la resolución de problemas, los aspirantes, qué son las condiciones que tenían que tener, si estaban trabajando ya en determinadas escuelas, si habían hecho otro tipo de oposiciones. Todos estos iban encaminados a estas escuelas de los barrios. Vamos a dejar ya de hablar de lo que es la escuela primaria, que estaba en los barrios a través de los Ateneos. Y vamos a hablar ahora del Instituto Ferrer. El Instituto Ferrer por el nombre de Ferrer y Guardia. El Instituto Ferrer era un centro de enseñanza dependiente del Consejo Local de Cultura, un novedoso en su funcionamiento y objetivos, que adoptó el nombre del pedagogo Francisco Ferrer y Guardia. Se crea en julio del 37 y, entre otras de las medidas que adoptan, es la organización de un bachiller confederal gratuito. Estamos hablando que el Consejo Local de Cultura era un ministerio paralelo al Ministerio de Instrucción Pública libertario. Esto que yo me costaba entender es que se llevó a la práctica y funciona muy bien. El Instituto Ferrer, desde el primer instante de su funcionamiento, en los calles de la calle Fortuny y Rafael Calvo, en esos chalets tan fantásticos, uno de ellos harás el colegio alemán, quiso ser un verdadero laboratorio vivo de ensayos pedagógicos, orientando con visitas al futuro, donde la enseñanza fuera asequible a todos, en coeducación siempre, libre de taras y defectos, que tenía en ese momento lo que es la enseñanza pública. Y, bueno, leemos también que el Instituto nació para recoger la labor docente de la Confederación Nacional del Trabajo y que se dotó de un reglamento. El reglamento, no os lo voy a leer, pero realmente es un reglamento que Phil Perranda va nombrando todas aquellas problemáticas alrededor de la educación. Lo tenéis, creo que hay un libro ahí fuera de esto, lo tenéis todo ahí, si alguien os interesa, completamente detallado. Una imagen donde estaba el Instituto Ferrer, del Consejo Local de Cultura, donde se iniciaba el bachillerato confederal. Aquí tenéis al alumnado y las instrucciones de los maestros para exposiciones que el alumnado tenía que hacer en este caso. Esto es de enero de 1939, prácticamente la guerra finalizada, y continuaban en la idea de formar, de educar a los niños, niñas, jóvenes del movimiento libertario. Duque de Rivas I de Madrid, que es la otra sede, aquí la tenéis. Toda la correspondencia siempre va alrededor de los problemas que hay, porque el reglamento estaba, pero cómo se llevaba a cabo, se necesitaba inyecciones económicas, no las tenían, y hubo una gran problemática. Una gran problemática porque, claro, de dónde tenía que salir el dinero para poder pagar a los docentes sin tener que agravar lo que eran las pequeñas cuotas que las familias tenían que depositar. Esto se solucionó, de alguna forma, cuando en abril de 1938 el ministro pasa a ser de la CNT, segundo Blanco González, y entonces ahí sí que el Consejo Local de Cultura pide dinero al Ministerio de Instrucción Pública. O sea, que la vida a veces, los ideales van, por un lado, te quieres mantener en esta idea de no tener influencias del Estado, pero por otro lado la realidad se impuso, y sobre todo tener en cuenta que esto se hace todo un tiempo de guerra, con toda la problemática que se sumaba. Uno de los libros que se estudiaban en Listuferrer es este, la producción de la riqueza, porque teniendo la riqueza de la producción es cuando se tiene realmente el poder para poder ejecutar el ideario. En el Instituto Ferrer se estudiaba, se preparaba para ingresar al Instituto Obrero de Madrid. Realmente, toda esta documentación que cayó en nuestras manos fue porque buscábamos información del Instituto Obrero, del Instituto Obrero que se inició en Valencia en 1936, que automáticamente se generó otro en Sabadell, que después pasó a Barcelona, pero que en un principio iba a estar en Madrid, sede también del gobierno. El Instituto Obrero simplemente es un centro de educación abreviada donde los alumnos y alumnas que entraban eran de procedencia proletaria, chicos y chicas que habían dejado de estudiar por problemas económicos a los 12 años cuando salían de lo que es la educación formal. Prácticamente la gran mayoría de los obreros tenían que ponerse a trabajar, tener en cuenta también que las familias eran bastante numerosas. Entonces, al dejar de estudiar, por problemas no tan solo ya por la economía doméstica, sino que no había muchos institutos, tenían que, los de los pueblos imposible que accedieran a la capital para estudiar, con lo que supone también de la propia vestimenta, de lo que es la alimentación, muy difícil estudiar. Y entonces, este Instituto Obrero, la idea era, vamos a obtener de las mejores, por así decir, aptitudes de chicos y chicas obreras que accedan a un instituto que vamos a hacer en dos años, en cuatro cursos semestrales, y con ellos vamos a formar a personas de extracción obrera para que puedan después reconstruir el país después de la guerra. Que los cuadros ya de espacios de poder tengan la sangre roja, la sangre obrera. Cuando el movimiento libertario se dio cuenta de que este proyecto nacido de Jesús Hernández Tomás, Partido Comunista, cuando se dieron cuenta de las posibilidades que había porque incluía de al 100% el mundo de la economía, empezaron a preparar a jóvenes de las juventudes libertarias, Mujeres Libres también contribuyó, los jóvenes de la FAI, introduciendo a estos cuadros, estos equipos que venían desde una base ácrata para que mayoritariamente entraran en el Instituto Obrero. Y entraron. Unos se prepararon en Madrid, en el Instituto Ferrer, en Valencia, en el Instituto, en el Internado Durruti, en Sabadell, en la Escuela Industrial, en Barcelona, procedían de los barrios de Gracia, de los barrios, siempre preparándose para entrar en este instituto. El Instituto Obrero, que se inició en Valencia, aquí tenéis uno de los primeros carteles, que está alrededor, está orlado con las imágenes de cómo se estudiaba y las posibilidades que daba, tuvo un auge tremendo, funcionó muy bien, obreros cualificados salieron, incluso cuando acaba la guerra y tuvieron que ir al exilio, con una formación que les hizo que poder sobrevivir mejor que otros compañeros y compañeras. Y este instituto, que repito, es un instituto privilegiado, chicos y chicas, es el único que había en el mundo. Incluso voy a hacer un, el de Valencia, que fue el primero y el que más continuó, tenían visitas de pedagogos de Inglaterra, de Inglaterra y de Bélgica, de Noruega, por ver lo que estaba pasando ahí. Porque estaban juntando en un internado mixto, un internado que en ninguna universidad europea ni americana había mixto, chicos y chicas, en una educación interrumpida, sin libros de texto, trabajando desde el aula los apuntes que no se dictaban, que los apuntes eran charlas los cuales ellos tenían que sacar sus conclusiones, que pasaban estos apuntes como verdaderos libros de texto en la biblioteca, una biblioteca muy nutrida, con un profesorado también mixto, había muchas mujeres dentro de lo que era el cuadro docente, que continuamente estaban explicando y vivían los profesores con los propios alumnos. En el comedor, si entraba un rayo de sol por la ventana, se hablaba, si comían patatas, se hablaba de origen de la patata, si la profesora era de francés, la lengua vehicular era la francesa. También se enseñó inglés en el Instituto Obrero, un centro muy avanzado. Este centro, enseguida, que el primero tenía que haber sido Madrid, pero como el gobierno se traslada, se inicia en Valencia, fue realmente uno de los proyectos educativos más importantes del gobierno de la Segunda República durante la guerra. Y ahí entra, en 1938, también entra segundo Blanco González, que continúa, no es que continúa apoyando, es que lo data, lo data económicamente con partidas muy interesantes y se estudia y se lee también la Gaceta de la República, todo lo que son las partidas económicas para el Instituto Obrero eran máximas. Este es el cartel que se hizo para Madrid del Ministerio de Institución Pública que crea en Madrid el Instituto para Obreros. Estos carteles son de un diseñador gráfico que sea Mauricio Amster y muchas de las imágenes son de un fotógrafo libertario no muy conocido, se llama alemán Walter Reuter. En la calle Abascal es donde iba a estar y estuvo y funcionó durante un semestre el Instituto Obrero calculando que el 75% del alumnado procedía del Instituto Ferrer, como hemos dicho este Ferrer, creado por el Consejo Local de Cultura, ahora mismo es un ministerio de Asuntos Exteriores. Este es en la actualidad del edificio. También reciben visitas de alumnos de Valencia, no lo podéis leer porque es muy pequeñito, pero pone la experiencia del primer semestre del Instituto Obrero, vienen aquí alumnos libertarios para contar qué es lo que estaba pasando en Valencia y cómo funcionaba, que no había notas, que aunque suspendieras en alguna de las asignaturas no pasaba nada, qué te pasaban si tú realmente no eras buen temático, daba igual, pero se necesitaban literatos, se necesitaban arquitectos, se necesitaban médicos, se necesitaban todo tipo de personas para poder hacer una sociedad nueva y tenían que salir de ahí. se estaba generando un caldo de cultivo alrededor de la necesidad de la transformación de la sociedad a través de la educación. Esta revista de orientaciones es muy interesante, no hay muchos números. Orientaciones es una revista del sindicato de la CNT de educación y aquí se recoge esta experiencia del Instituto Obrero, también se habla del trabajo escolar, es una revista que también está en el Centro Documental de la Memoria Histórica, yo no tengo todos los números porque tampoco existen, pero la lectura de ellos es muy interesante. En el Consejo Local de Cultura también estaban las mujeres libres, yo cuando he leído aquí digo, también podían haber puesto el himno de mujeres libres, las barricadas están muy bien, pero siempre tiendo a darme cuenta de la ausencia de las mujeres, me llama mucho la atención, podían haber, entre, es que lo he pensado, está muy bien el blanco, las barricadas, pero es que la parte roja puede haber sido otras canciones. Créutica constructiva. Mujeres libres nació en Madrid, pero se trasladó a Valencia, donde ahí se hizo la federación. Mira, aquí está el himno de mujeres libres. Dentro de mujeres libres, la revista que además la CGT la tiene, la podéis bajar, se puede consultar, plásticamente es una revista muy novedosa, con mucha actualidad, hablan también de los estudiantes y hablan también de la necesidad de que las mujeres libres accedan incluso al Instituto Obrero, que accedan al Instituto Ferrer, que accedan a través de sus sedes a pequeños cursos que le den pie para poder acceder al Ferrer y al Instituto Obrero. Es muy interesante todo esto. Cómo se está verticulando, cómo es como una mancha de aceite que todas y cada una de las organizaciones afines al movimiento libertario asumen el tema de la educación secundaria, porque ven que es el futuro para mantener una sociedad más justa, que es la base de esto. Aquí, por ejemplo, aquí hablan las mujeres libres que ya en el curso pasado, muchachas preparadas de nuestras clases, lograron ingresar en los institutos obreros y que han ampliado las plazas. Compañeras, donde haya una agrupación de mujeres libres encontraréis el medio para prepararos. Interesante. Un cártel de mujeres libres muy conocido. Otro de los aspectos donde la CNT puso mucha energía fue en las colonias escolares. ¿Por qué? Sí que es verdad, como os he dicho, que a través del Consejo Local de Cultura de los determinados barrios se quería escolarizar, se quería pasar un poco de lo que es la escuela pública, querían otro tipo de escuela, sí, pero estos niños estaban bajo el peligro de las bombas. Y niños y niñas en colonias escolares salieron de Madrid en gran cantidad. Las colonias escolares libertarias tienen una diferenciación en las colonias escolares que organizó la república que es el ideario educativo. Este ideario se basaba mucho en juegos. Aquí tenéis imágenes de niños y niñas desnuditos jugando. El juego era la parte central de la educación, estar al aire libre, formar como una pequeña colectividad dentro de lo que era la propia colonia. Tenéis algunas imágenes, algunas también son conocidas, se pueden recuperar de la Biblioteca Nacional, se pueden bajar algunas de ellas, cómo los niños acceden primero en tren, cómo llegan a las colonias, cómo se forman. Hay una colonia muy interesante cerca de Barcelona, en Argentona, que la he puesto porque son niños madrileños, son niños y niñas del sindicato ferroviario que organizan una colonia. El titular dice 100 niños víctimas de la tragedia de Madrid han encontrado un nuevo hogar en Cataluña, porque sí que es verdad que dentro de los Ateneos querían y algunos de ellos iniciaron refugios, la guerra continuaba, la guerra se perdía, cada vez era más difícil mantenerse en Madrid. Entonces, esta colonia es un caldo de cultivo también de lo que podía ser una nueva sociedad. Van explicando poco a poco cómo lo están haciendo, los nombres son muy importantes, la colonia Espartaco, Ferrer y Guardia, Durrutis, son todos los nombres, los títulos educan, antes estaba hablando aquí, las ciudades también son educadoras, no es lo mismo pasar por el nombre de una calle, también para el anecdotario, cuando venía caminando de Atocha he pasado por la calle de Rufino Blanco, Rufino Blanco, un profesor más facha no podía ser, y ahí tiene la calle, no digo que tenga que pasar yo por la calle de Rufino Blanco, es algo que me ha llamado la atención, me hubiese gustado mucho más otro tipo de nombre, pero bueno, mis sueños a veces paran con la realidad. Esta colonia Espartaco de Argentona, aquí los espacios increíbles, buscaban los mejores espacios, se llaman los niños y niñas no son colonos y colonas, son huéspedes, colono y colona es lo que dice el Ministerio de Justicia Pública, el Movimiento Libertario habla de huéspedes y realmente es que están como en hoteles, aquí se forman, aquí se educan, aquí participan en la cocina, los niños igual están lavando que cosiendo, no se he podido poner todas las imágenes, pero doy fe que es así, niños que juegan con muñecas, es algo que muchas veces nos hace pensar en la lástima, lo que es el dolor de perder proyectos de estos tan bonitos, porque ahora escuchamos, hablamos, como si fueran educaciones renovadoras y es que todo está inventado, todo está inventado y se hizo durante este tiempo y se llevó a la práctica y funcionó bien, lo que pasa que el límite del tiempo no dio para mucho más, pero a través de los testimonios orales se transmite esta ilusión que tenían estos jóvenes alumnos en este momento y que son vivencias que no han olvidado. Tampoco olvidan que comían arroz hervido con cabezas de sardinas al final de la guerra aquí en Madrid, pero no olvidan esa sororidad que diríamos también entre las mujeres, ampliada también a lo que era el resto de compañeros, en lo que era una persona que dirigía y que ayudaba a los demás cada 15 días se cambiaba de líder o de persona o de saber llegar al encuentro de otros saberes a través de los demás compañeros y compañeras, de lo que era que los niños mayores ayudaban y enseñaban a los más pequeños, todo eso se vivió, todo eso se hizo de una enseñanza no tan solo activa sino dialogante de lo que era todo los gestos que se hacían y las acciones en una educación para la vida que las niñas tenían que aprender carpintería, que los niños tenían que aprender a coser, todo eso que es muy poético a mí me encanta ocurrió en las colonias escolares, lo que pasa que en tanto en cuanto la guerra se va perdiendo los meses van pasando cada vez el profesorado masculino se incorporaba el profesorado femenino ya no daba más de sí aunque sí que se hicieron cursillos para capacitar era mucho más difícil el problema de la guerra que iban cercando a lo que era el territorio el territorio leal todo eso claro era era un cáncer que te iba que te iba llevando hacia una hacia una solución que ibas parcheando pero que si realmente era grave llegaba al límite llegando también las colonias a trasladarse los niños en tránsito salían de Madrid llegaban a sus puestos de de acogida estos niños y niñas después si la guerra los iba acercando volvían a trasladarse a otros espacios y al final muchos de ellos acabaron en Bélgica acabaron en Inglaterra en Francia en el sur de Francia ¿no? en Argel también pero claro las guerras es que es lo que tienen tú sí que puedes tener un plan pero las circunstancias son las que realmente te van te van llevando por determinados caminos ¿no? las colonias escolares estaban sufragadas internacionalmente sí que disponían de más dinero de una capacidad económica superior porque determinadas plataformas sociales no gubernamentales que diríamos ahora apoyaban las colonias ¿no? son proyectos que que lo que no sé y a veces no entiendo como nadie ha visto que esto solucionó que esto funcionó y porque no se hacen ¿no? al final estas al final las colonias acabaron ideando ciudades de niñas y niños en espacios neutros con pabellones con las banderas de los países que estaban ayudando los cuáqueros también ayudaban anarquistas habían aunque no lo parezca habían Cuba habían Estados Unidos habían Inglaterra estas estas organizaciones ayudaban entonces al final ya de la guerra decían ¿qué hacemos con nuestros niños? ¿cómo podemos salvar la infancia? y entonces lo que idearon son ciudades niños con pabellones se iba a establecer en Barcelona alrededor de Barcelona no pudo ser pero es que escrito hay una barbaridad yo creo que ya no deberíamos escribir nada nos vamos a los planes que habían cambiamos la fecha y muchos de ellos por desgracia podrían funcionar en la actualidad aquí tenéis imágenes de colonias no acaba esto en colonias escolares en institutos obreros no el movimiento libertario en Madrid durante la guerra generó otras actividades ¿no? otros proyectos la escuela aeronáutica que también también la CNT quería que sus socios sus agrupados sus hijos y hijas del movimiento libertario accedieran a formarse ¿no? aquí los tenemos durante la guerra esta escuela de aeronáutica veis con los colores rojo y negros de la CNT aquí la tenemos con su sello correspondiente o las escuelas profesionales es a veces sorprendente ¿no? todo lo que se estaba haciendo todo lo que se estaba generando todas las dimensiones educativas alrededor del movimiento libertario que no la hay en otro tipo de partido comunista no lo tenía estamos hablando de una fuerza motor increíble de que se pudiera acceder desde una ideología acrata a todos y cada uno de los puestos y vuelvo a repetir de poder y sí de poder porque es de donde se genera después todo lo que es la felicidad que también se habla en estos documentos ¿no? la felicidad de los ciudadanos y ciudadanas el sindicato único de sanidad y de higiene también tenía una escuela estaba en la plaza de Colón el instituto otolaryngólogo del Ateneo Libertario de la Guindalera Prosperidad sorprendente también ¿no? que lo tuviera el internado escuela de Urruti que os he nombrado la organización SIA Solidaria Internacional Antifascista también contribuyó y estaba dentro del Consejo Local de Cultura estoy acabando una alumna que entrevisté Ángeles Espí Silvestre que contó los promenores de cómo era esta educación libertaria cómo se generaba cómo estudiaban qué métodos se empleaban qué es lo que hacían personas que he conocido a lo largo de mi vida que me han transmitido todos estos saberes y bueno la documentación que se ha que se ha trabajado y bueno simplemente como he dicho es una fuente secundaria para consultar a mí me gustaría que se siguiera investigando el Consejo Local de Cultura pero yo ya no lo puedo hacer esto yo dejo y suelto el tema para que desde aquí se pueda ahondar más en estos en estos movimientos en estas organizaciones porque al fin y al cabo todo esto que nos que tenemos y vemos son parte de nosotros es tenemos que estar tener un orgullo sano ¿no? de que se intentó se llegaron a hacer y funcionaron muchos muchos de estos proyectos ¿no? y bueno no os quiero cansar más podíamos podíamos seguir pero lo lo dejo con este badaje que que bueno y con estos referentes para poder seguir trabajando alrededor de este tema gracias 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 gracias